Si ha existido un sueño en Europa, ha sido el de viajar. Desde sus comienzos, muchos de sus hombres siempre han deseado mirar más allá, descubrir lo que existía al otro lado. Entre estos grandes aventureros sobresalieron figuras insignes como Herodoto, Marco Polo o Colón, que buscaron con sus viajes ampliar las fronteras del mundo. Pero frente a estos mercaderes, guerreros, conquistadores y aventureros, otros hombres, desde la tranquilidad de sus casas, despachos y aulas, soñaban con viajar a lugares mucho más remotos. Ptolomeo, cuyo modelo del universo prevaleció por siglos en Europa. Copérnico, que al colocar el Sol en el centro del sistema solar fundó la astronomía moderna. Kepler, que entendió que las órbitas no trazaban círculos, sino elipses. Galileo, que con su telescopio vio cara a cara los planetas y las lunas. Newton, que entendió el movimiento de los cuerpos. O Einstein, que nos mostró cómo el tiempo también estaba ligado al espacio. Sin embargo, estos hombres nunca tuvieron galeras, caballos o carruajes con los que atravesar sus fronteras. Hasta ahora. Hace 50 años se creó la ESA, la Agencia Espacial Europea. Agrupando a 20 estados de la Unión más otros 4 colaboradores, esta organización se ha encargado de abrir las fronteras del espacio a Europa. Ha capitaneado algunas de las misiones más importantes de investigación espacial, enviando a su vez varios de los más potentes y modernos satélites y sondas del mundo. Después de siglos, Europa vuelve a abrir sus fronteras a los confines más lejanos que se han llegado. Continuando aquel sueño de viajar siempre más allá. En España se encuentra el centro ESAC de Villanueva de la Cañada. ESAC es uno de los centros de la Agencia Espacial Europea más importantes. La Agencia tiene como digamos seis grandes centros en Europa, en Francia, en Holanda, en Alemania, Italia, en Reino Unido y en España. Y esto es uno de los seis dedicado principalmente a ciencia. Cada centro de la Agencia tiene de alguna forma su propia personalidad. Por ejemplo, en Italia hay un centro dedicado sobre todo a observación de la tierra. En París está pues digamos la parte, nuestro cuartel general. En Alemania tenemos operaciones. Pues bien, en España en ESAC tenemos el centro de ciencia. Todas las operaciones científicas de las misiones del Sistema Solar y de las misiones astronómicas se llevan desde aquí. Desde la antigüedad los hombres han querido observar todo el saber y conocimiento aprendido. De esta forma surgieron la Biblioteca de Alejandría, la de Pérgamo, la Vaticana o las de las universidades como Oxford o la Sorbona. Todo el conocimiento sobre el cielo se guardaba en los libros que forraban sus paredes. Pero ahora existen otros tipos de bibliotecas. Una de las misiones claves de ESAC es lo que llamamos el archivo científico. Nos gusta llamarlo a veces la Biblioteca del Universo. Todos los datos de todas las misiones tanto de astronomía como del Sistema Solar se almacenan, se archivan físicamente en este centro. Lo que se hace es también calibrar esos datos y convertirlos, esas unidades electrónicas, digamos, en medidas científicas que puedan usar los científicos del mundo. En el año 2014 celebramos los 50 años de la Agencia Espacial Europea, los 50 años de la Cooperación Espacial Europea. En el año 64 se creó el embrión de la Agencia, una organización que se llamaba ESRO, European Space Research Organization, que España era miembro, fundadora. Y en el año 75 se creó la ESA. Esos 50 años de cooperación se han celebrado. Y lo que hemos hecho es un balance. Lo que hemos convencido y de alguna forma estamos contentos de haber conseguido que Europa sea una de las grandes potencias espaciales del mundo. Tiene actividad en todos los sectores del espacio. Es posiblemente una de las pocas agencias del mundo que tiene actividad en ciencia, en aplicaciones, lanzadores, vuelos tripulados. La agencia hace un sistema de navegación propio que es Galileo. Tiene el programa de observación de la Tierra más ambicioso. Cubre todas las facetas. En estos momentos somos 22 países. Empezamos 10 en la agencia. España era uno de esos 10 y ahora ha crecido a 22. Tenemos un programa científico que es la joya de la corona. Nadie tiene una misión como Rosetta, por ejemplo. Rosetta se ha erigido como uno de los más grandes logros de la agencia y de la ciencia en general. Lanzada en 2004, tuvo que esperar 10 años para que su polizón, el módulo Philae, aterrizase sobre el cometa 67P Churymov-Gerasimenko. En una larga técnica en el que hubo que coordinar la velocidad de la sonda con la del objeto celeste, buscar el mejor lugar para aterrizar y lograr que el módulo no saliese volando por la baja gravedad del cometa, así como otros cientos de dificultades, finalmente Philae logró su objetivo. Rosetta es la primera misión que ha investigado un cometa en gran detalle. Hay el satélite de Rosetta que ha llegado al cometa como en agosto de 2014 y se ha quedado con el cometa estos nueve meses desde allá. También hay el módulo de aterrizaje Philae que ha aterrizado en noviembre del año pasado. Así es la primera vez que realmente se podría ver un cometa desde cerca. Lo que se puede realmente ver desde cerca, qué procesos funcionan en la superficie del cometa, se puede ver cómo funciona la actividad. Lo que va a ver es cómo cambia el cometa en su rombro alrededor del Sol cuando se acerca, cuando está más caliente y también cuando evaporan substancias que están menos volátiles. Cuando la temperatura va a ver, se va a ver el cambio en la composición y se va a seguir el cambio en la superficie del cometa. Se ve muchos procesos como se podría llamar geológicos, que fue una de las sorpresas, que en cierta manera está bastante similar a ciertos paisajes en la Tierra. Rosetta se comanda de las tres estaciones de antenas grandes de la ESA que están ubicadas, una aquí en España, en Cebreros, la otra en Junosia, en Australia, y la tercera en Malaga, en Argentina. El satélite en los diez años de camino de la Tierra al cometa ha pasado tres veces por la Tierra y una vez por Marte, y eso es para utilizar la gravitación de los planetas para cambiar el rombo, para acelerarlo de una manera que se acerca al cometa y llega al cometa. ¿Qué es el objetivo de la Tierra al cometa? Y eso limita mucho dónde se puede aterrizar, especialmente cuando se ve cómo luce el cometa. Y de la parte científica se quiere un lugar interesante y tal vez lo más importante que se haría cuando despierte, creo que es tomar una muestra realmente de la superficie y investigar con los espectrometros de masa y con el micróscopo la muestra realmente del material del núcleo. Esto es la parte que todavía falta y creo que eso sería lo más importante si despierta agua. Una de las grandes preguntas de la ciencia es cómo llegó el agua a la Tierra. Una hipótesis decía que hace unos 3.000 millones de años Júpiter se desplazó hasta su órbita actual lanzando cientos de cometas a la Tierra durante el gran bombardeo. Los científicos creían que estos portaban el agua que hoy en día llena nuestros océanos. Sin embargo, uno de los grandes avances de Rosetta ha sido demostrar que el agua de Churimov-Gerasimenko es diferente de la que podemos encontrar en nuestro planeta. Uno de los resultados es una investigación del agua, de la composición del agua, de la parte del agua que contiene el doiterio. Y eso se compara con el agua que hay en los océanos de la Tierra para ver si tal vez los cometas han traído el agua a la Tierra. Y pues en el caso de Churimov-Gerasimenko, del cometo donde esta Rosetta resulta que está diferente. No vamos a encontrar vida en este cometa o en un cometa, pero lo que es posible, similar al agua, los cometas tal vez han traído una parte de las moléculas orgánicas, de las moléculas complejas, que son la base de la vida en la Tierra. Ahora hay la posibilidad que en Marte o en algunas lunas de Júpiter o Saturno, o tal vez en Ceres, el planeta enano o asteroide más grande, podría ser que hay formas de vida primitivas. Pero es difícil de decir primero si es cierto y segundo cuándo podríamos detectarlo. Desde Anaximandro a Eratóstenes, que dibujaron los primeros mapas de la historia. Pasando por Martín Behain, inventor del primer globo terráqueo, Abraham Ortelius, creador del primer Atlas Moderno, o Henry Slamber, cuya proyección cónica nos permite la imagen que tenemos hoy del mundo, la cartografía siempre ha figurado entre las grandes empresas de Europa. Hoy en día, varios satélites se disponen a realizar la misma labor, pero en el espacio. Hubble en estos 25 años es un balance extraordinariamente positivo. Ha revolucionado la astronomía. Hubble ha hecho una serie de descubrimientos que ni se conocían ni se esperaban. Todas las teorías sobre la expansión del universo, energía oscura, materia oscura, todo eso se lo debemos a Hubble en gran medida. La dimensión, la medida de la duración del universo, desde que el Big Bang, pues Hubble tomó esas primeras medidas que se han ido calibrando luego con Planck. Hubble, por ejemplo, ha hecho cosas tan extraordinarias como tener la imagen de un primer planeta exoplaneta, de un planeta fuera del sistema solar. Cuando lanzamos Hubble en el año 90 no sabíamos, no teníamos evidencia científica, aunque lo creyéramos, no teníamos ninguna evidencia de que esos exoplanetas realmente existían. Pues Hubble ha conseguido imagen, ha conseguido incluso tener datos de una atmósfera de un planeta exoplaneta, lo cual es extraordinario en el futuro, como una pista para esa búsqueda de vida. Todo eso se lo debemos a Hubble. Tenemos en estos momentos operacional Gaia. Son misiones que están colocadas a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, lo que llamamos Lagrangiano L2, un punto de equilibrio. Gaia está funcionando de maravilla. Gaia permite lo que decimos es una misión de astrometría, permite tener un censo, una especie de Arlas 3D, de mil millones de estrellas. Es algo así como el 1% de toda la Vía Latte y eso es un censo extraordinario. Nos va a dar una información, como dicen muchos astrónomos, es como la carta de los Reyes Magos. Y una de las grandes misiones astronómicas, evidentemente, va a ser el James Webb Space Telescope. Es una misión conjunta entre la NASA y la ESA, es el sucesor del Hubble, pero va a tener una capacidad de observación 100 veces superior o más. En 2003, la NASA publicó la primera imagen del fondo cósmico de microondas, las luces más frías que nos hablaban del pasado del Big Bang, las ruinas de aquella primera explosión. La ESA lanzó posteriormente el satélite Max Planck para seguir estudiándolo. En el campo astronómico, las dos grandes misiones que terminamos recientemente eran Herschel y Planck, que se lanzaron conjuntamente, dos misiones que nos han dado una gran información sobre cómo el origen de nuestro universo a través de Planck y la formación de estrellas a través de Herschel en infrarrojo. Un tema importante de los estudios astronómicos es que se hacen distintas bandas espectrales. Cada banda espectral da una información diferente. Cuanto más alta la frecuencia, hay fenómenos más energéticos. Cuanto más baja, fenómenos más fríos. Y así en microondas, por ejemplo, con Planck observamos la radiación de fondo del universo y con Integral estudiamos los rayos gamma. Y ahí toda la faceta. Bueno, la agencia tiene ahora varias misiones en órbita, tanto en el Sistema Solar como en misiones astronómicas. En el Sistema Solar las misiones conocidas son Mars Express. Evidentemente Rosetta, que sigue en órbita. Hemos terminado recientemente la misión Venus Express en Venus. Lanzaremos en breve en 2016-2017 la misión Bepi-Colombo a Mercurio. Y tenemos misiones previstas a las lunas heladas de Júpiter, como se llama JUS, una misión que será lanzada en el año 2022. Tenemos misiones estudiando el Sol como SOHO y vamos a lanzar una nueva que se llama Solar Orbiter, con lo cual el Sol es uno de los grandes objetivos. Tenemos en este momento activa en rayos X la misión XMM-Newton y con más energía todavía la misión integral. Un tema muy importante, en efecto, es el tema de la educación. Aquí en ESAC tenemos un programa educativo que se llama César, que es un programa de astronomía. Queremos inspirar a las nuevas generaciones que tengan interés por la ciencia, por la ingeniería, por las matemáticas, por la física. Pero el espacio inspira enormemente, por ejemplo, la misión Rosetta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.